Hola mi gente bonita de YouTube, estamos orando por ustedes para que el COVID-19 no los atrape allí en las calles, en sus hogares, estamos orando por ustedes. Bienvenidos, empecemos de una vez con las noticias de hoy. El loco chavista Nicolás Maduro Moros está en graves problemas. Estados Unidos le envió una nota al loco Maduro donde le explica todo lo que tiene que hacer y abandonar de inmediato el poder de Venezuela. Paso a paso los 13 puntos y las dos garantías para la transición democrática de Venezuela que propuso Estados Unidos al burro Maduro. El Departamento de Estado Norteamericano presentó la hoja de ruta para que el régimen del loco Maduro deje el poder. El loco Maduro ya está en sus tiempos finales en Venezuela, en el poder de Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó este martes en Washington un marco de transición democrática para Venezuela e incitó al dictador Burro Maduro y al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington como mandatario interino, a hacerse a un lado para celebrar nuevas elecciones. En pocas palabras, el loco Maduro tendrá que hacerse a un lado, también Juan Guaidó, y habrá allí en Venezuela elecciones libres. Vamos a leer aquí lo que dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en una rueda de prensa que en Venezuela ambas partes deberían establecer un gobierno de transición encabezado por un consejo de Estado para organizar los comicios en un plazo de 6 a 12 meses. Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por los Estados Unidos, se podría levantar todas las sanciones puestas allí en Venezuela. Al loco Maduro, recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo que es especialmente urgente en esta crisis del COVID-19. Gracias por ver el video.